La primera es porque no se hizo con los materiales necesarios. La de Pekín, que es casi de esta manera, a 30 kilómetros se escuchaba cuando no había, cuando se construyó que no había carreteras, que todo era caballo, que no había ruidos, a 30 kilómetros, y esa también tendría que haberse escuchado a 30 kilómetros. Entonces, ¿y por qué la de Pekín si suena? La leyenda dice que el sultán pasó a ser al campanero y le dijo que si la campana no sonaba, pues lo dejó de hablar. Entonces el campanero descubrió un secreto para que sonara la campana. Pero no se lo quería decir a nadie. Y tenía ahí ya cadabas, cadabas ahí, batiendo el lodo, el pobre, el plomo y todo. Y en sus susurros secretos, ¿y por qué no? Porque yo tengo que hacer esto. ¿De dónde voy a conseguir la sangre de una doncella virgen? O sea, tenía que mezclarse, y atrás de él estaba su hija de 15 años y se acojó al cadarzo para que no, su padre no le cortaron. Y de ahí dicen que cada vez que suena esa campana se oye el lamento, el llanto, la doncella virgen que se mezcló con la sangre. Esa es una leyenda. Y aquí, a lo mejor había doncellas virgenes. O no hubo, o no se me lo hacía. O a lo mejor decían, yo ya. Yo ya. Y otra cosa. Sí, 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 me lo hacía. En la cantilla, que hablan de yo ya. La mamá, la mamá de esa señorita dijo que yo ya, pero que yo ya había cargado la virgen. La mamá de esa señorita dijo que yo ya había cargado la virgen.